¡Eh! ¡Muchacho! ¡Estamos seguiendo más! ¡Muchacho! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva la historia! Vamos a subir sus cofos, yo no sé, yo no sé si fuera de ti, no quiero Smile Por las brindas de mi casa, ¡cállate de mi casa! ¡Ruco! Con las brindas de mi casa, ¡cállate de mi casa! ¡Cállate de mi casa, ¡cállate de mi casa! Con las brindas de mi casa, ¡cállate de mi casa! Música 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 Música